Y bueno, quiero seguir cumpliendo con lo que les prometimos al comienzo de este show. Vamos a compartirles otra historia que nos da fuerza, porque sí, pues a veces sentimos que la vida nos golpea, nos caemos y es difícil muchas veces levantarnos. En estos días grises a veces no valoramos lo que tenemos, muchas veces no somos agradecidos y si necesitas una razón para sonreírle a la vida, mira esta historia que nos regala Tigres Power Share. Vamos a ver. Toda mi vida soñé con jugar fútbol. El fútbol es una pasión muy grande para mí. Yo tengo espina bífida, toda mi vida he sido fan de los Tigres hasta que de repente llegó Power Share a mi vida. Yo no puedo caminar muy rápido y estando en esta silla pues me da posibilidad de correr de rápido porque estando arriba de estas sillas no existe como la discapacidad, o sea, pues es normal. Esta experiencia me hace recordar la pasión, la pasión que siento por el fútbol. Algunos de mis compañeros no tienen esa motriz en las manos o así que se les dificulta mover el carrito. Yo tengo esa parte importante de enseñarles. La velocidad de la silla es un poco complicada de manecar, pero me gusta como ser un par de volantes. El fútbol, pues mira, para mí es algo muy importante. Porque desde chiquito, que tenía cuatro años, quise practicar ese deporte, quería ser deporteo. Siento como si yo le pegara con las piernas a la pelota y se siente muy bonito. A partir de que Milano se involucra dentro de Power Share, sus ánimos, su perspectiva, su seguridad cambió totalmente. Estamos bendecidos, ¿no? Bendecidos por vivirla. En el continente de América del Sur hay torneos de muy alta competencia como la Copa Libertadores, hay Copas Américas. Y la tendencia es que en todo el continente de América y en todo el mundo esto siga creciendo. Esperemos que en México cada día se sumen más clubes a esta iniciativa. Es un honor tener al capitán del equipo de tigres como nuestro padrino, ya que primeramente él fue el que nos inyectó esa adrenalina, esa garra, ese perfil tigre. Me presentaron el proyecto de los chicos y me mostré, me vi la ilusión que tenían estos chicos de participar, de seguir aprendiendo, de jugar, de sentirse parte de una institución. Para mí fue un honor y claro que quise apoyar desde el primer día, ser el padrino. Nosotros somos el masculino, tenemos tigres femeninos, tenemos Power Char, todos somos uno. Nací siendo futbolista, soy futbolista y moriré jugando futbol. Recibamos con un fuerte aplauso al gran capitán Guido Pizarro, al enorme Beto García y a la mascota de tigres. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, el fútbol tiene rivalidades que nos hacen esforzar cada día más. Así es, que viva el fútbol. Esta noche se disputa un jugador de la América y uno de Chivas, el Balón de Oro al volante ofensivo del año. Y estos son los nominados.